El baúl de Sebastián, con lo mejor de la ropa infantil en ambos nogales, apártalo hoy y sácalo el 20 de diciembre, presenta El pasado 10 de noviembre se enfrentaron dos equipos hermanos en el rápido infantil categoría niños héroes, campo 2 de la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz Pero solo uno de ellos sería el ganador y resultó el equipo Cobras 2008, quienes vencieron por 14 a 4 a las Cobras 2009 Jorge Montoya fue el mejor goleador con 5 goles, Alejandro Avilés y Olivas metieron dos cada uno Y César Hernández, Ronaldo Corella, Rafael, Álex González anotaron uno cada quien Por parte de las Cobras 2009, Abraham Zamorano metió dos, uno de Santa María y otro de Miguel Herrera Pasamos a la juvenil A, pero en la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil Ahí las Cobras en un duelo cerrado vencieron por la mínima diferencia al conjunto América Juniors por dos goles a uno Randol Moreno y Marco Mendoza le dieron la victoria a las Cobras Por parte de la América solo anotó Antonio Villanueva, esto fue en el campo sintético el pasado lunes 19 de noviembre Ese mismo día, pero en el campo o mapas, jugaba Cobras juvenil B contra el equipo refinadora En esta ocasión las Cobras no corrieron con la misma suerte y cayeron ante la Refri por cuatro goles a uno Los goleadores fueron por parte de los ganadores Luis Castillo con dos goles Daniel Carrión y Jair Sinogui con un gol cada uno El de la honra cayó en los pies de Víctor Orduño En la misma Liga del Fútbol Soccer, pero en la categoría Niños Héroes Las Cobras no pudieron detener la ofensiva de unos guerreros que en el segundo tiempo del partido Entraron con todo para vencer por tres goles a cero a los hijos de Rosy Muñoz Alexis Moreno con dos anotaciones y uno de Cris Villaseñor Le dieron el triunfo a los guerreros Ninac Esto fue el pasado 17 de noviembre en el campo o mapas Con esto finalizamos un breve resumen de las actividades del Club Cobras Quienes se preparan para jugar el día 1 de diciembre en la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil Los cuartos de final en las diferentes categorías La Juvenil A va contra MTD a las 2.40 de la tarde en el campo sintético Después en los mapas, Cobras 2006 va contra Juventus a las 11 de la mañana A esa misma hora, pero en la otra mitad del campo Fueba Cobras 2007 contra MTD Ambos juegos en la categoría Infantil En la zapeta, Cobras va contra MTD a las 2 de la tarde Y para cerrar la jornada por parte del Club Cobras A las 4 de la tarde juegan Cobras A contra Guerreros Ninac En la categoría Niños Héroes Recordando, todos los juegos son cuartos de final Con lo mejor en la ropa infantil en ambos Nogales Presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!